...excelentes en nuestro país. Por primera vez, la ciudadanía paraguaya y el mayor intento, el departamento de Itapúa, se propone realizar un pedido al Estado que demuestra un arraigo de esta ciudadanía a la riqueza natural y biológica que nos ofrece nuestro querido país. Este pedido se realiza sin intereses particulares y con el solo objetivo de buscar el destaque común actual y de las futuras generaciones. Se manifiesta con el único propósito de salvar una de las últimas áreas que quedan de un ecosistema que hace 50 años cubría el 80% de nuestra región ambiental. Hoy, siendo San Rafael el último remanente grande sin protección de este ecosistema, altamente amenazado llamado Bosque Atlántico, estará en la firma de cada paraguayo que desee que sea un parque nacional y que como parque nacional conserve toda la naturaleza y riqueza que ha prácticamente desaparecido en el resto del país. Es por ese motivo que esta campaña no tiene precedentes porque lograr que sea un parque nacional por el pedido de la ciudadanía, demostrará un país consciente y soberano que busca su desarrollo, pero por sobre todo que valora los recursos que en ella continúa. Desde la asociación Propositea San Rafael, la satisfacción que nos provee la participación de la organización de Itacuba, la Junta Departamental, la Universidad Nacional de Itacuba, la Universidad Católica Campos de Itacuba, y la ciudadanía nos demuestran que no trabajamos por una causa valorada por una minoría, sino que es una causa a la que una gran mayoría se compromete y va a tomar. Y que gracias a esta gran mayoría, un sueño que se hizo, que se inició hace 22 años, hoy podrá hacerse realidad. Muchas gracias.